Así se mueve la comunidad de Siloé, este viernes 13 de enero de 2023, desde el segundo piso del Museo de la Aurora de Siloé. Y viene otro, es el área de 72A, voltea ya a la derecha, como ustedes vieron, va volteando a la derecha hacia Jardines de la Aurora. Y aquí este A de 72B llega hasta aquí, hasta el Museo de la Aurora de Siloé y se vuelve por aquí, por la llamada 51, hacia Terminal Caño de la Aurora. Viene otro, este lleva hasta Jardines de la Aurora, A de 72A, tres en un momentico, a veces son tres que pasan de seguido, a veces duran 15 minutos, no pasan, no, cuatro, miren. Aquí está este otro, este otro A de 72B, dos A de 72B y dos A de 72A, dos alimentadores, este es Siloé visible, a veces pasan cuatro, como ustedes ven, de seguido. El A de 72B está aquí a la derecha hacia Jardines de la Aurora, y este A de 72B llega hasta aquí, hasta el Museo de la Aurora de Siloé y se vuelve hacia el Terminal Cañabralero. Así está la movilidad en Siloé este viernes 13 de enero de 2023.